No me estoy enojando en serio No me estoy bromeando Andrés Porque desde que me senté aquí me están hueviando No, si no, ah que funny Pero por qué no eres capaz de sentarte y conversar y reconocer Yo no me voy a reír como la... No me voy a reír porque no me da risa Ha llegado el momento quizás alegre o triste para algunos Fueron nuestros últimos momentos vividos dentro de la casa del pasado Y nuestra despedida Así que vamos a pedir que la puerta se cierre Una vez cerradas las puertas como ahora Ya no se puede volver a ingresar a la casa Adelante Hay como cambios acá ¿Qué tal? Hola ¿Hasta ahí? ¿Dónde? ¿Cómo estáis? ¿Están bien? ¿Cómo les ha ido? Bien Te voy a saludar por ser gente ¿Por qué? Porque salí y enteré todo lo que bienvenido habló de mí ¿Por qué? ¡K CC por Antarctica Films Argentina